En el Palacio de Pedralbe se va a celebrar Consejo de Ministros bajo la presidencia del Jefe del Estado. Los titulares de cada cartera van llegando a esta hermosa residencia perteneciente a la familia Güell, que fue adquirida por suscripción popular para destinarla a Palacio Real en el año 1924, ampliándose y ennobreciéndose el edificio posteriormente con la colaboración de descollantes artistas y decoradores. El Jefe del Estado saluda a los miembros del Gobierno. Después se celebra la reunión ministerial en la que se adoptaron importantes disposiciones. El ministro de Asuntos Exteriores informó sobre los sucesos políticos en el protectorado francés de Marruecos y el ministro secretario general del Movimiento sobre la construcción de una ciudad residencial de veraneo para trabajadores en Tarragona. El ministro de Asuntos Exteriores informó sobre los sucesos políticos en Tarragona. El ministro de Asuntos Exteriores informó sobre los sucesos políticos en Tarragona.